Señoras y señores, nuevo año y nuevos dramas. Recién empezó 2024 y la precandidata por la alianza PRI-PAN-PRD a nivel nacional Xochitl-Galvez lanzó una carta a las redes sociales exigiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se hiciera menso básicamente por toda la cuestión de delincuencia e inseguridad que había en nuestro estado y en todo México por las personas desaparecidas y por los casos de violencia que en su sexenio han aumentado más que en otros. Esto lo hizo como un intento desesperado por revivir su pre-campaña o su intento por ser presidenta porque todos sabemos que Xochitl-Galvez en este momento, hoy, no tiene chance de ser presidenta de la República pero precisamente tal vez un servidor se puede equivocar y por eso vamos a sondear a la gente a ver qué piensa. Xochitl-Galvez tiene chance contra Claudia Sheinbaum o definitivamente no habrá nada. Acompáñenos. Entre Claudia Sheinbaum y Xochitl-Galvez, ¿quién creen que sea la próxima presidenta de la República? Claudia Sheinbaum. ¿Claudia Sheinbaum, por qué ella? Porque hemos recibido ayudas a nuestros papás, hemos recibido ayudas para que ellos vivan más, ¿cómo le dijera? Desahogadamente con las ayudas que le está dando el presidente de la República Mexicana, Manuel López Obrador. Ah, pues yo creo que la Claudia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues trae con qué, trae... se ve que la apoya mucha gente. ¿Sí? Sí. ¿O Sheinbaum? ¿Sheinbaum? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único que gobierna ahí en México, el Estado de México. ¿La Ciudad de México? La Ciudad de México, todo por allá. Morena. ¿Con Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Por qué? Pues porque ya estoy enamorada de que gane el PAN y el PRI. ¿Qué manda aquí? Porque es el que nos deja vender. ¿El PAN? El PAN. ¿Por qué ella? Sí, pues porque a lo mejor es la que nos está dejando aquí vender, pues. Pues yo pienso que la Xochitl es menos peor. ¿La Xochitl es menos peor? Sí. ¿Si va por Xochitl? Pues ya logra, se logra, quién sabe, ¿verdad? Para mí, para mí, la morena. ¿La Claudia Sheinbaum? ¿Por qué ella? No sé, le tengo más confianza. Claudia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da ayudas. Sí, sí les apoya. Sí, sí nos apoya a nosotros. ¿Sí les sirve? Sí. ¿Cree que con Xochitl no...? No, pues no. Pues Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, ¿por qué? Trae propuestas comprometedoras. Sí, comprometedoras. Comprometedoras. Claudia Sheinbaum. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se ve una persona leal. Y como siempre he sido de morena, pues para mí es ella. Y pues bueno, ya lo escucharon ustedes, queridos televidentes. Entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, la verdad es que Xochitl no tiene oportunidad alguna. Al momento, la cuarta transformación está todo lo que da aquí en México. Aquí en Irapuato la quieren, en León la quieren, en todo Guanajuato. Donde hemos sondeado, Claudia Sheinbaum es la opción y lo seguirá siendo por lo visto. Ningún intento desesperado va a servir. Así que pues bueno, las cosas siguen igual, no funcionaron en lo absoluto. Recuerde que lo veo primero aquí en TV Libertad con imágenes de Rubén González informando a Alejandro Rangel.